Información importante que se relaciona específicamente a nuevas incidencias viales, específicamente el puente Casio Armas fue afectado por un transporte pesado que perdió el control en el lugar. Brigada de Provial están reordenando el punto, apoyando precisamente el tráfico vehicular en el sector, ya que se ha generado largas filas de vehículos. Está con nosotros el director Pérsimo Goyón para darnos a conocer detalles al respecto. Adelante, director, buenos días. Ampliando información, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos informando que la unidad 1133 de Provial, así como dos unidades más, están ahora en la regulación en un hecho de tránsito, el cual ocurrió en el kilómetro 178.5 de la ruta CA2 Occidente. Esta es la ruta que va hacia la frontera de Tecumumán. En esta colisionó un transporte pesado, el cual llevaba una jaula y ocasionó daños a la infraestructura de dicho puente. Este ya fue retirado de la vía. Al momento se encuentran autoridades de Provial y PMC. Ya las brigadas de puentes de la Dirección General de Caminos, los ingenieros expertos en puentes, así como de Codial, se dirigen al área para hacer la evaluación correspondiente. Al momento que hay congestionamiento en el lugar, se estarán dando lapsos de tiempo, ya que solo se estará habilitando un carril, y dependiendo de la información o de la evaluación de los ingenieros, se procederá a reparar o, según las indicaciones de ellos, tendremos que tomar rutas alternas, pero esto aún no ha sido confirmado. Así es de que estaremos informando a través de nuestras redes o al número 1520 de Provial, ya que este paso es sumamente importante, no solamente para el comercio, sino que por todo el tránsito que va hacia la frontera, a la costa sur, y viceversa, hacia la capital. Así es de que el puente Castillo Armas fue colisionado, ya se estará a la evaluación para informar si se sigue transitando o si se cerrará el paso y se abrirán rutas alternas. Muy bien, director, cuando hablamos de los daños que pudo haber registrado este incidente a este puente, ¿hablamos específicamente solo del área externa o hablamos de alguna importante estructura que esté en este momento dañada y que pueda afectar la circulación del transporte pesado? Nos informan los ingenieros que tienen a su cargo los puentes del país, que son el Ministerio de Comunicaciones, que al golpearse o al colisionar algo contra una de las barandas pueda afectar uno de los marcos. Entonces, esto puede ocasionar algún problema de edificamiento, por lo cual estamos esperando la evaluación, ya que de ser así no podría transitar transporte pesado en este puente, pero será hasta que ellos realicen este procedimiento que estaremos informando. Pero sí, al momento, la circulación se está dando por lapsos y no es normal. Se está dando únicamente en un carril, el cual lo hemos hecho revertible por tiempos de cada lado. Muy bien, gracias al director Pérsimo Ollón de Provial. Brigadas, entonces, apoyando. Esto es sobre el sarco kilómetro 278.5 de la CA2, ruta al Pacífico. Se está esperando ya la evaluación por parte de ingenieros expertos en esto.